Y se llevó a cabo el evento Viva la Mujer y Elba estuvo por allá. Vamos para que nos cuente ella un poquito más. Estamos en Viva la Mujer, el segundo festival de arte y música en donde se celebra el Día de la Mujer. Estamos celebrando la creatividad y el espíritu vigoroso de las mujeres que han contribuido a la historia y continúan trabajando para un futuro mejor. Estoy rodeada de mujeres artistas en el ámbito visual que están exhibiendo sus fotografías, pinturas, mosaicos y esculturas. Cabe mencionar que Viva la Mujer se destacan organizaciones comunitarias que ofrecen servicios y recursos para mujeres y jóvenes adolescentes. Se promueve Las Fotos Project, una organización sin fines de lucro cuya misión es promover la colaboración, aprendizaje e inspiración de jóvenes adolescentes a través de la fotografía y la expiación creativa. Estoy acompañada de Nancy Rivas y es parte de este proyecto precisamente. Cuéntanos un poquito de tu experiencia. Bueno, mi experiencia en este proyecto ha sido muy grata, pero al mismo tiempo cuando entré te sientes nerviosa por no saber cómo usar una cámara profesional, pero ellos te enseñan cómo desarrollarla, cómo saber usarla y lo que me encanta de este proyecto es que ayuda a las señoritas a desarrollarse para ser parte de esta sociedad, cosas que muy pocos valoran. La verdad que sí. Y para más información y ser parte, visiten la página de lasfotosproject.org. Muchas gracias, Selva.